Esta es la Minolta, la Minolta PEE2 Este es uno de los mini modelos del formato de 16mm que saco Minolta Y es uno de los que configura la apertura automática del diafragma o de la velocidad Acá tenemos para configurar el tipo de rollo que vamos a ponerle de acuerdo a la sensibilidad Acá tenemos el lente, el visor, donde va la batería, el visor para atrás Acá configuramos las opciones que son mucho más simples Acá vemos hacia el lado derecho el contador de imágenes, el contador de frames o de fotografías Acá tenemos la cámara en donde va el rollo Después acá también podemos configurar la máquina para cerca y para lejos Ahí hay unos muñequitos y hay una montaña La Minolta EE2 Una de las máquinas del formato de 16mm de apertura automática La Minolta EE2